La previa de Guitarlas del Mundo, Guitarlas del Mundo ya va por la trigésima edición y nuestra previa, que es una actividad local, sería la segunda edición. La idea de esta previa nació el año pasado, junto obviamente con UPCN, que es quien organiza todo esto, Guitarlas del Mundo, y esta previa también. Surgió el año pasado de hacer una previa con los artistas que hemos participado en Guitarlas del Mundo. Nos pareció que era una buena idea, como para ir anunciando ese festival que es tan bueno y que es el más grande a nivel mundial de la guitarra clásica. Y de paso, seguir revalorizando nuestros artistas locales, que no solamente pasen una vez, porque la idea es de que todos los años haya un nuevo artista local. Cabe aclarar que Guitarlas del Mundo se hace durante una semana, en varias localidades a la vez, y en cada localidad toca un artista local, un artista de nivel nacional, digamos, y un artista de nivel internacional. Los artistas, bueno, yo voy a tocar, pero son Pablo López Minucci, Pablo Sánchez, Mario Silva, Elena Sarrazzini, y la nueva artista que es Abril Diguero, que también va a tocar en Guitarlas del Mundo este año, va a representar a los locales. Bueno, y yo digo magnín, también toco. Así que bueno, somos varios y esperemos que sigamos sumando, ¿no? Totalmente. Bueno, invitemos entonces a nuestra comunidad a asistir. ¿Dónde va a ser el evento? El evento es en el Salón Cultural de UPCN, Alem 240, este sábado a las 20 horas. Es con entrada gratuita, pero si es posible que lleven un alimento no perecedero, en qué caritas lo va a estar juntando para después darle a quien corresponda, ¿no?